Música 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 señores y señoras Música Señoras y señores, el Tacuacín no hay peluca, no hay peluca no es el atón de lote mira, ¿cómo es? ya, ya, ¿es que no te gusta? ah, sí, así así, seguimos, seguimos No, esto es serio, no, esto es serio. ¡Gracias! 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 No, dale, dale A los dos voy a dejar para chistes Es que me estoy interrumpiendo O baila o no baila O baila o no baila Pues esta bien que esta lo haciendo Esta bueno esta bueno Tiene derecho a bailar, mira Hacele como la salita Ahí está, mire, mire Ahí está pedoreando Calentado, calentado, calentado Ahí está, no que no pues No, no, ya baila